El secretario de Salud de Morelos, Marco Antonio Cantú Cuevas, señaló que las 10 personas que se encuentran hospitalizadas en la entidad por consumir alcohol presuntamente adulterado se encuentran con un estado de salud muy grave. Respecto de esta intoxicación, que ocurrió en localidades de la región oriente, señaló que se mantienen 18 las defunciones, 17 hombres y una mujer. Cabe mencionar que pobladores de la comunidad Talix-Tac y familiares de víctimas mortales a causa de la ingesta de alcohol adulterado incendiaron una casa donde se comercializaba la bebida.